Y seguimos hablando, mexicanos, de un tema que vaya que nos afecta y nos interesa a todos los mexicanos, del manejo criminal, como ha manejado el gobierno de la Cuarta Tierra y la transformación, el asunto de las vacunas tan necesarias y tan importantes para la vida de los mexicanos. Y usted recordará, todo empezó el día 23 de diciembre con aquellas cuestiones de que se recibirían vacunas, un millón cuatrocientas mil por cierto, de Bélgica, en un vuelo de mensajería de la compañía DHL. Y ahí comenzó la mentira. Y ahí comenzó el engaño. Y ahí se les olvida en este país. Porque somos de corta memoria. Usted recordará a Marcelo Ebrard Canzaubón, ese perverso, por cierto, de origen priista y conocedor de todas las artimañas y mentiras que se han manejado por más de seis administraciones, donde él ha sido protagonista de fraudes, de robos y de mentiras. Y ahí comenzó. Usted recordará en el aeropuerto, en presencia del licenciado Herrera, el secretario de Hacienda y Crédito Público, del secretario de Salud, Jorge Alcocer, y del otro mentiroso de Cinco Suelas, López Gatell, el que ha hecho mancuerna, como buenos defraudadores, mentirosos y gente que ha engañado al pueblo de México. Y entonces la fecha llegó lunes 25 de enero, que el avión tenía que llegar a la Ciudad de México con las tan esperadas vacunas que es la esperanza del pueblo de México. Y como ve, el famoso avión de transportación de mensajería ni siquiera existió, ni siquiera estaba en Bélgica. Y por cierto, una obra de teatro montada para engañar al pueblo de México. Y usted no va a olvidar las palabras de este cancillerillo de Quinta cuando dijo, hoy empezamos a vencer al COVID-19 y a la pandemia. Ya la tenemos controlada. Y el pueblo de México, una vez más, burlado, creyendo en esta transformación de cuarta. Los mexicanos, o allí estamos, tratando de encontrar una salida a esta desgracia que ha fracturado y que está llevando a México y a los mexicanos al peor quebranto, créame usted, en más de un siglo. Pero ahí están también los aplaudidores y matraqueros celebrándole a este gobierno fraudulento, mentiroso, y los mexicanos siguen muriendo todos los días. Porque ya llevamos, que no son las cifras, porque dicen que ellos manejan otros datos. Ya llevamos un promedio, dicen los que saben, de más de 300 mil muertos y todos los días creciendo los índices de contagios en el país. ¿Hasta dónde y hasta cuándo? ¿Qué vamos a esperar que venga una elección para los candidatos que seguramente serán orillados al pueblo de México a que voten con los engaños a favor de los que hoy están y siguen defraudando al país? No olvidemos, mexicanos, que el Congreso, los famosos huevones diputados y rehuevones senadores, estamos en sus manos, en las decisiones de los pensamientos y desequilibrios del que hoy preside el país, pero que le hacen comparsa los que, créame usted, le siguen el juego. Las razones hay muchas. Continuar en el poder y en el engaño, continuar saqueando al país y teniendo el poder absoluto en un puñado de traidores en el país. Viene una elección, vienen mecanismos y procesos para tratar de salvar la economía en el país y buscar un mínimo bienestar para los mexicanos. Después de esta enorme tragedia y vamos a tener una oportunidad, un proceso electoral donde vamos a tener que demostrarnos que ya no queremos más payasos, artistas, deportistas, una vergüenza de los candidatos, por cierto, que está promoviendo el ignorante de Palacio Nacional, porque con toda seguridad para él lo importante es tener gente de su mismo estatus como buen preparatoriano que siguió y que sigue mintiéndole a los mexicanos y no porque sea preparatoriano, sino porque todo lo que está alrededor de López Obrador es fraude, mentira y todo es falsificación de la verdad en el país. Estas mentiras, estas obras de teatro puestas y montadas para seguir engañando a un capital humano que todavía ante la ignorancia o de los más limitados en el país le vamos a dar la fuerza a un gobierno este de la cuarta de la cuarta transformación o transformación de cuarta y México seguirá hundido frente a la imposición, al engaño y al fraude de quienes hoy son los encargados o los que están en turno para seguir saqueando a este gran país.